El dinero me llueve, las putas a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven, háblame en la isla, las balas a ti te llueven, te llueve el dinero a mí me lleven, las putas a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven, háblame en la isla, las balas a ti te lleven. Yo dije que sin progreso ni va a ser ostentoso, que no me iba a comprar un carro de lujoso, pero si yo no gozo lo que yo trabajo, ve que me sirve mi ser poderoso, me lo merezco, fama, poder y respeto, yo, me lo merezco, fama, poder y respeto. Pa' mi hija bonita que es mi princesa, yo quiero fama, salud y riqueza, mi abuelo que me crió, sácalo de la pobreza, y una moña pa' la doña, pa' mi mujer una moña, la moña pa' su mamá, y a su papá le tengo otras moñas, uh... las putas a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven, háblame en la bala a ti te llueve, te llueve el dinero a mí me lleve, las putas a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven, Si me critican no me desaniman, lo que sea que digan me hace mejor Yo no nací pa' perder, nací pa' nacer campeón Celebro con champaña, con cuatro mujeres en una cabaña Celebro con champaña, con cuatro mujeres en una cabaña Con mi dinero se baña, en el tubo rápido se engancha Yo no compro de esas vallatas, saco, saco y nunca se gata El dinero me llueve, la mujer me llueve Los barrios a mí me llueve, a mí todo me llueve Me aculo que en un putero, de mujeres tengo un aguacero Una tormenta de dinero, porque en la cuesta tengo un par de ceros Mi flow es aparte, lo digo a los fucks que yo soy de Marte Matarlo pa' mí es un arte, yo si te re de me lo dijo Duarte El dinero me llueve La puta La puta La puta